Lo que sucedió ayer en el departamento de Guaymallén, un nuevo pedido de justicia de familiares de las víctimas, de dos personas que perdieron la vida el lunes pasado. Estamos hablando de los familiares de Aymara y Gabriela. En la intersección de Tirazo y Lateral Norte del Acceso Oeste, quedaron plasmadas ayer en horas de la tarde-noche dos estrellas amarillas que simbolizan, representan la trágica muerte de la pequeña de dos años, Aymara Tejada y Gabriela Riquelme de 21, por la imprudencia de un conductor alcoholizado al volante. Vecinos, amigos y familiares de las víctimas se reunieron a DER para llevar adelante esta conmemoración y se sumaron al pedido de justicia en la causa que tiene como único imputado a Roberto Aucacci Cisnero, de 23 años, quien atropelló a la pequeña y a la joven el lunes a la noche después de las 21, junto a otras personas que resultaron con heridas. Otras mujeres que formaban parte del grupo que caminaban esa noche que iban rumbo a un partido de fútbol, señalaron que transita por esa zona para no ser asaltadas y porque no hay suficiente iluminación. Vamos a escuchar los testimonios de Karina Olivares, mamá de Gabriela, Nicole Riquelme resultó con heridas en ese accidente lunes por la noche y Lourdes Tejada, la mamá de Aymara. Esto contaban ayer a Noticiero 7. Espero que hagan justicia por mi hija, por la otra nenita chiquita. Ahora tengo que luchar por mi nieto, que me quedó, que me dejó mi hija. Espero que hagan justicia, por favor. Sé que el fiscal que nos tocó a nosotros va a ser justicial por nosotros. ¿Confías? Sí, confío mucho. Confío mucho en la justicia. Porque me tocó a mí ahora y espero que sea así. Yo siempre veía a Madre sufrir tanto, pero yo nunca pensé que me iba a tocar a mí y que era tan doloroso. Prácticamente veníamos caminando como todo lunes, como todo miércoles y no pensábamos que iba a pasar esto porque lo vemos a diario en la tele, pero nunca te imaginabas que te puede llegar a pasar. Y yo no me acuerdo casi nada porque perdí el conocimiento ahí y todo, pero es horrible todo esto. Nunca pensé que una nena de daño podía irse y que yo la quiero muchísimo porque es hija de mi amiga y mi hermana, que no sé, no te puedo explicar porque es terrible. Puedes creer que no escuché nada. Yo no escuché, no me acuerdo de nada, ni siquiera me acuerdo cuando me golpeó y poco y nada, me acuerdo. No me acuerdo. Podría haber sido peor, pero gracias a Dios los chicos se les fue la pelota más a la orilla y se fueron a buscarla y gracias a Dios nos los tocó porque, ¿se imagina usted? Es horrible esto. Nunca pensé llegar a pasar este momento. Usted me comentaba fuera de micrófono que es cotidiano trasladarse por esta calle porque iban a la cancha todos los lunes. Sí, nosotros entrenamos los lunes, los miércoles y siempre pasamos para acá en grupos grandes porque cuando no los quieren robar y lamentablemente después pasó esto. Lo que sí te quería pedir es que por favor alguien se haga cargo de la iluminación porque nosotros vamos a seguir entrenando y no somos cinco ni seis, somos un grupo grande. No somos solamente mujeres, también somos hombres y niños. ¿Escuchó en algún momento una camioneta que venía a alta velocidad? No, no se escuchó ni el sonido de la camioneta, nunca trajo las luces prendidas. Lo único que sentí fue el impacto cuando me tiró a mí primero, después tiró a Nicole. Después agarró a Rocío, a mi hija, la pasó por encima y terminó con la vida de Gabriela que lo único que hizo Gabi es salvar a su hijo. Y mis otros tres hijos y un amiguito justamente tiraron la pelota y gracias a Dios no les pasó nada porque en el momento que fueron a buscarlo pasó todo el accidente.